Doña Rosalina Romero, de 73 años de edad y vecina de San Isidro de El General, ganó un millón de colones tras utilizar en compra sus tarjetas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esta generaleña fue citada la mañana de este miércoles para la firma oficial que la acredita como ganadora. Según indicó, cuando recibió la llamada no lo creía, hasta que fue al banco para confirmarlo. ¿Honestamente? Creí que era mentira, porque usualmente a veces hay muchas llamadas de bancos que dicen que son de banco y no son verdad, son cuestiones propiamente de uno de seguridad y uno no lo cree, pero me dio duda y yo le dije a la muchacha, bueno, la vi muy seria la muchacha y dije, no, yo voy a ir al Banco Popular mejor porque ya voy para San Isidro, estaba en San José. Y cuando llegué acá, me vine, no ese día, llegué muy tarde, vine hasta el día siguiente y me dijeron que era cierto, que había ganado un millón. Y yo, ah bueno, esto sí es una maravilla, le digo, mucha suerte tuve. ¿De qué se trata esta promoción? El Banco Popular en realidad tiene una promoción que es por el uso de las tarjetas de débito, crédito. Lo que hacemos es que tenemos 50 ganadores. Ya llevamos, doña Rosalinda, es como la número, entre 10 y 15, porque vamos haciendo 4 o 5 por semana, ya tenemos 3 semanas. Nos queda todavía posibilidades, estamos hablando que estamos en la tercera parte, la primera parte, perdón, de esas 3 partes, de los 50 ganadores. Va finiquitando en enero. Son 50 ganadores de un millón, de un millón de colones. Rosalinda es una de ellas. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se participa? Perdón, porque se gana con suerte, me imagino. Se participa con la compra que usted haga de la tarjeta de débito o crédito en el comercio, usted va acumulando una acción por cada 25 mil colones de compra. Lo hace de una sola vez, con una compra 25 o acumulados, 5, 10 o 3, 2, cuando ajuste 25, tiene una acción. Y esa acción queda participando en forma automática. Ningún cliente se percata cuántas tiene, cuántas lleva. Y automáticamente, y obviamente en forma electrónica, el banco va sacando los ganadores, mujeres y hombres. Y bueno, Rosalinda es una de las que tenemos. Gracias a Dios. Y es que doña Rosalinda es clienta de muchos años del banco. Yo siempre los he usado. Aquí, de hecho, yo tuve mi fondo de pensión en el hospital cuando trabajaba. Y yo tomé mi fondo de pensión con el Banco Popular. Y con el Banco Popular he utilizado casi siempre. Con mis hijos también, ellos utilizan la tarjeta del Banco Popular. Y desde niños, yo los traje al Banco Popular para que ahorraran, para que tuvieran el sentido del ahorro. Y ahora, ellos siguen utilizándolo, nunca han dejado de usarlo. Hasta ahora, ya con sus diferentes cuentas, que ya son gente adulta. Por eso motivan a muchas más personas como ella que utilicen los servicios de esta entidad financiera. Ya hemos hecho dos o tres promociones. Y al igual que comentaba doña Rosalinda, hemos tenido que convencer a algunos a veces en el cantón que localizamos, porque es cierto, frente a lo que hoy está ocurriendo, no creen que es. Pero sí hemos tenido participación y hemos tenido ganadores y ganadoras. Dos, hasta tres personas en una misma promoción. Entonces, todavía hoy invitamos a la gente que siga haciendo uso de las tarjetas, como un medio pago seguro, que le permite hoy no tener un nivel de riesgo por el tema de manejo efectivo, que lo pueden estafar o asaltar. Y dos, que además está participando para poder ser ganador de un premio. En este caso, pues ya doña Rosalinda fue una de ellas. Y es que usted también puede ganar pagando el Marchamo aquí. Invitamos también a la gente que pague el Marchamo con nosotros y que quede participando de la promoción de acuerdo al año del vehículo, llámese moto, carro. Si es 2020, pues si gana, se va a ganar 2020 dólares. Y entonces, gana el dueño registral. Entonces, en eso, ahorita estamos en el apogeo, en el fuerte del pago de Marchamo de la mayoría de personas. Así que también les invitamos. Y si por alguna razón, considera o planea no pagarlo en forma total, también tenemos formas como lo que llamamos hoy tasa cero, la tarjeta de crédito, minicotas. O sea, cada persona lo acomoda. Y el afán nuestro es que tenga la posibilidad de pagar el Marchamo con nosotros y además que sea un feliz ganador y ganadora, como ha sido doña Rosalinda. Gane mucho dinero con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¡Gracias!